Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Mari Laura. En esta ocasión voy a enseñar cómo preparar este riquísimo, riquísimo rollo de jamón con tortilla de harina. Algo súper fácil, súper saludable, muy recomendable para esos muchachos que van a la escuela, muy recomendable para esas mamás que están a dieta, que están un poquito a dieta, o que simplemente quieren vivir más saludables, ¿verdad? Bueno, muchachas, yo estoy comenzando a perder un poquito de peso, gracias a Dios, no sé si se me nota todavía, pero estoy en el proceso. Y bueno, les invito a que me ayuden a compartir, ¿verdad? Esta riquísima receta, es una receta que les va a ayudar, no tiene muchas calorías, tiene muy poquitos carbohidratos, apenas 15 carbohidratos en la tortilla. Y bueno, se les recomiendo mucho. Y bueno, vamos a mirar que hay que le pusimos a este taco, súper rico, miren. Usted solamente se lo lleve al trabajo, miren, así, ni siquiera se calienta. No lo calienta, es un taco completamente frío. Y bueno, vamos a mirar, vamos, ya no les hago más largo, vamos. Aquí tengo una tortilla de harina, está fría, es grande, miren, es grande, creo que son 10 pulgadas de grande. También tengo aquí unas hojitas de espinaca, jitomate, pepino, cebolla, un poquito de chile, ese es opcional, mayonesa, le voy a poner un poquito de queso, queso rallado, de su preferencia, pimienta y sal y jamón. Aquí vamos a poner todo, y vamos a comenzar, este es súper simple, usted le puede quitar ingredientes, le puede agregar, como usted prefiera. Y bueno, nuestra mayonesa, ¿verdad? Vamos a comenzar a ponerle un poquito de mayonesa a nuestra tortilla, así facilito. Solo lo embarramos por todos lados, ¿verdad? Ya que está embarrado, vamos a comenzar a poner nuestro jamón. Les voy a decir, el jamón, pónganlo hacia un lado, ¿verdad? Dejen un lado, un espacio, este, que tenga un pedacito sin nada. Y aquí vamos a comenzar el quesito, el quesito, sí, vamos a ponerlo. Bueno, vamos a poner nuestras verduras. Esas sí las vamos a poner así como por todos lados regaditas, ¿verdad? Como usted prefiera. Así, media regadita, toda la cebolla, el jitomate, todo, todo, todo regadito así. Y vamos a poner nuestras hojitas de espinaca. También, esto queda riquísimo, fácil, saludable. Y bueno, vamos a ponerle una rociadita de pimienta. Una rociadita de sal. Y vamos a ponerle otra capa de jamón. Le ponemos más jamoncito encima, así. Y este lonche ya lo tenemos preparado para la mañana, ¿verdad? Esto es frío, lo vamos a poner en el refri. Lo vamos a conservar ahí hasta que, bueno, hasta que ya se va a comer, ¿verdad? De aquí, agarren la punta de un lado, agarren la otra, dóblenlo y comiencen a enrollar. Poco a poquito, comenzamos a enrollar, a enrollar, miren. Por eso le había dicho que dejáramos un pedacito aquí, porque el jamón como que se recorre, ¿verdad? Y bueno, ahí quedó, miren, ahí quedó el burrito. Ya está listo. Y ahora vamos a partirlo. Lo vamos a partir, no lo voy a partir así derecho, lo voy a partir así como en un lado. Para darle un poco más de forma. Y miren cómo se va a mirar. Miren. Miren qué rico se mira. O sea, está bien envueltito todo. De aquí, usted ya lo puede poner en una bolsita. Ya lo puede, este, preparar. Para acompañarlo con unas zanahorias, así, para un lonche. Mira, ahí está un lonche bien, bien completo, saludable. Y bueno, qué más le puede pedir. Qué más le puede pedir, ¿verdad? Sus zanahorias. Ahí, así. Y bueno, pues también no olvide, no olvide acompañarlo con su agua, ¿verdad? Esta agua usted la encuentra en mi tienda. También este té, este es de kombucha. Este le ayuda muchísimo en la digestión y en todo eso. Entonces, este, por ahí les dejo el enlace para que usted vaya a buscar este té también. Para que acompañe su lonche saludable. Y bueno, amigos, pues de mi parte es todo. Era todo lo que les quería enseñar. Un, un, este, aquí los americanos le llaman un wrap. Pero bueno, es un taco, ¿verdad? Un taco de jamón que usted, un lonche de jamón más bien. Que usted puede prepararlo en su casa, la noche anterior, antes de irse a trabajar. O para su hijo, ¿verdad? A la escuela, a donde usted prefiera. Ojalá que le haya gustado mi receta rapidísima. Y bueno, hágalo en su casa, prepárenlo. Y luego me deja saber cómo le, qué le gustó y qué no le gustó. Este, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y nos vemos pronto en otro video. Bye, bye.